¿Qué es la OVM Radio? Tiene ocho años de haber sido grabado. Y fue grabado aquí en Miami. Maravilloso. Y cuéntanos, ¿toda esta producción, el Señor te la dio, son canciones tuyas? No, ahorita no son canciones mías. Son canciones escritas por mi productor, Huizo Aponte, por Mike Rivera, el esposo de Julissa. Está el Salmo 91, que es un salmo bien reconocido, que es un canto bien reconocido también. Hay varios, varias alabanzas ahí. O sea, el Señor está usando tu voz. Amén. Así es. ¿Desde cuándo empezaste a cantar y que empezaste tu ministerio? Yo empecé a cantar desde los tres años en el coro de los niños en la iglesia. Y a los doce años empecé a cantar con pistas de diferentes autores, diferentes cantantes. Y siempre me ha gustado la música. Ha sido una pasión que he tenido desde muy niña. Qué bello. Y nos trajiste esta vez, Haz Llover. Haz Llover. Haz Llover. ¿Esta es tu producción? Este es el nuevo sencillo de este año, sí. Esta canción fue traducida del inglés al español. Es muy reconocida en el mundo norteamericano del grupo Mercy Me, Bring the Rain. Y entonces yo sentía un deseo muy grande de grabarla, de traducirla y grabarla un día. Porque esa alabanza siempre ha ministrado mi corazón. Había estado pasando por un tiempo, un momento difícil. Cuando yo escuchaba esta alabanza, siempre me ministraba. Siempre, todo el tiempo. Y es una alabanza que da esperanza. Y es una alabanza donde uno se puede refugiar en los brazos del Señor. Y saber que en medio de la tormenta, el Señor no nos deja. El Señor está allí. Y siempre está presente. No más que tenemos que siempre rendirnos todos los días delante de Él. Y buscarlo con todo nuestro corazón. Amén, así es. Bueno, cuéntanos en qué parte te podemos encontrar. Aparte de podernos, que te vamos a empezar a escuchar a través de OVM Radio. Pero, ¿dónde más te pueden escuchar tu música? Está en YouTube. Muy pronto estarán las plataformas digitales. El nuevo sencillo. En Facebook, Instagram. Ahí me pueden seguir. En Twitter. Para invitaciones, de Jennifer Quintanilla Music. At gmail.com. Ahí está todo. Toda la información. Bueno, amigos. Esta ha sido Jennifer Quintanilla. Que nos ha venido a visitar aquí a OVM Radio. En ExpoList 2018. Bueno, nos estamos. Y la estaremos escuchando, por supuesto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video